en el carro yo tengo un viejito que la nueva si sabe ponerle bien las uñas en la espalda pero aprendió ese ejemplo que la leche del viejito equipo amarillo tiene 25 que empiecen aquí por favor los que estamos elegidos que me gustan los viejitos está fregado Henry equipo verde el chile el chile el chile y un peino deje que descrimine los viejitos el peino bajo la manga dijo el asma la manga ok va ahí ya tiene a sus 5 ok vamos la rifa de capitana quien comienza capitana capitana amarilla ahí está ok piedra papel tierra yo otra vez quien empieza ellos ok yo voy a quebrar escuchen las reglas chicos y chicas el primero que se vea que ocupa los pies para sostenerse en un nudo ahí punto nulo ok tiene que ser a puro brazo y mano no 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 el nudo de arriba igual no se puede o sea del nudo hacia abajo del nudo hacia abajo lo mismo braseado así como lo estaba haciendo que no estaba haciendo y no creo ahí ahí ajá y ahí no 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 hay mal punto mal ok ok puede ser del nudo o del nudo hacia arriba del segundo pero no tocar el nudo de abajo de arriba primero de cualquier menos desde arriba si quiere el de abajo de abajo que los pies tampoco que comenzamos ya al pito vamos a ver si quincón lo logra pasar veamos si quincón lo logra pasar vamos a ver si quincón lo logra pasar y punto verde bueno la angie la angie la angie no no si pues angie ese es un equipo de apoyo dijo la estela apoyó enよろ en bici lech en base por ah no la en siguiente amarillo a ok pero un pelito para por un pelito y siempre que le va a armar a alguien por el punto amarillo vamos con el segundo del equipo verde va bajando, va bajando y punto verde ok siguiente amarilla siguiente amarillo claro es payaso de circo como que no vamos payaso de circo punto amarillo siguiente ay choco vamos choco a la cuenta del pito ya vamos choco vamos choco vamos choco otro, otro, otro uno más esto choco uno esto es tuyo punto verde bueno bueno ahí por esto de cerca vamos a ver si lo pasa vamos a ver si lo pasa vamos a ver si lo pasa duele 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 ok a la cuenta del pito esto se pone esto se pone a favor del equipo verde con el marcador de dos grupal versus uno jajaja 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 faltan dos amarillos y dos verdes no, el chico ya pasó no 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 pero ya falló el ajá ok 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 entonces van 3 a 1 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 ok turno de sapo verde tuyo no sapo no lo pasa va a ver no está nervioso está nervioso está nervioso no me importa ahorita ves mi equipo ah va a ver no 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 decepcionado ok déjole no fuera ya rato estoy diciendo ya ya rato estoy pitando ya rato estoy pitando ya rato estoy pitando lo vamos a discutir lo vamos a discutir equipo amarillo es cierto que ya rato estaba silbando ya que lo fueron a distraer y que el problema de que ya tenía rato de ver la edición claro claro bien bien va a gritar mire hasta ronco que de ellos diciendo de deles si tenemos ya para estar el amarillo de esta roja ya saben que el último juego se queda con un contrincante menos si hubiera sido contra el equipo amarillo te saco una amarilla menos mal que entre compañeros no pasa nada no 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 entonces escuché que después digo que dicen que no pito tarjeta están pitando en vez del árbitro también que ya escuché va entonces ya pasaron cuatro y sólo queda uno y uno verdad y van 3 a 3 si jugar